Fermín, buenos días. ¿Por qué estáis hoy aquí? Bueno, buenos días. Realmente, pues por los bajos precios que están, por las notas que han salido, sobre todo la ley de restauración de la naturaleza, que es muy complicada de cumplir y nos mete en una situación muy complicada para los agricultores. Otro motivo muy principal, sobre todo la ley de cadena de alimentancia, la rotación de cultivos, que es muy complicada y muy principal, municipalmente, y sobre todo por la burocracia que existe en la agricultura, que es imposible, es imposible seguir funcionando con tanta burocracia. Muchas gracias Fermín.